es súper clave gestionar adecuadamente nuestra reputación digital pero porque es importante y cómo hacerlo ese tema lo vamos a trabajar con víctor solano consultor de grandes genios víctor inicialmente empecemos por contarles a nuestros televidentes qué es la reputación digital la reputación digital es un activo que construimos a diario las personas y las marcas aquí es importante anotar que no es solamente lo que nosotros decimos la reputación está también construida por lo que son las opiniones de los usuarios lo que se dice de nosotros en redes sociales en plataformas de diversa naturaleza y precisamente cuando se ha habla a través de medios digitales eso constituye la configuración de la llamada reputación digital todos tenemos una víctor y reputación digital es lo mismo que marca personal la reputación digital no necesariamente es lo mismo que la marca personal aquí es importante anotar que la marca personal es algo que se construye a través de las acciones de lo que decimos de lo que hacemos de lo que sentimos de lo que pensamos pero finalmente de lo que expresamos en la marca personal pues justamente esto se aplica especialmente para las personas para los individuos no solamente la tienen las celebridades sino de lo que cada uno de nosotros desde su ámbito profesional va construyendo una marca personal y la reputación digital es el cruce de lo que construimos con cómo nos perciben Víctor y porque es tan importante pensar en la reputación digital bueno la reputación digital es importante porque cada vez más nuestra presencia en el ecosistema digital debe ser encontrable esto quiere decir que todo lo que haya sobre nosotros es como una especie de huella va dejando una marca y eso a veces la construimos nosotros u otros hablan de nosotros por lo tanto la reputación es importante gestionarla para que sobre nosotros exista una mayor probabilidad o mejor un mayor porcentaje de contenidos que sean positivos que le sirvan a nuestros propósitos Víctor entonces cuéntanos cómo se gestiona la reputación digital la reputación digital hay que gestionarla y allí es importante que cada persona empiece a construir un mapa o una ruta de camino por la cual quiera trazar esa presencia esto qué significa que muy probablemente si se es ingeniero o si se es abogado o desde cualquier profesión hay que empezar a generar unos contenidos que puedan ubicar al individuo como un referente como un líder de opinión en ese campo entonces a través de la presencia en blogs en perfiles en twitter en linkedin y en otras redes también incluso fanpage en facebook pues se puede generar una como lo hemos dicho un ecosistema digital eso permite ayudar a gestionar esa reputación digital y por supuesto es muy importante monitorear es decir estar viendo qué aparece sobre lo que se dice de nosotros sobre la misma categoría en la que trabajamos y de esta manera pues podremos pensar que estamos gestionando nuestra reputación digital víctor finalmente cuáles serían esas tres recomendaciones prácticas contundentes que usted le daría a los empresarios a los emprendedores para que tengan una buena reputación digital las tres recomendaciones que yo le daría a un empresario para su reputación digital es empiece monitoreando es decir investigue qué se dice qué se dice de la categoría en la cual usted va a tener su desarrollo profesional qué dicen otros qué dice la competencia alrededor de esos conceptos y por supuesto qué dicen de usted la segunda recomendación empiece a construir su ecosistema digital es decir piense cómo las plataformas digitales los distintos perfiles le van a servir cada una debe tener un propósito cada cuenta cada red debe tener un tipo de contenidos que le sirva a gestionar esa reputación digital a llevar el mensaje que usted quiere a sus audiencias y la tercera renueve reinvéntese de manera permanente no se case con ese ecosistema y esa estrategia que ha construido verifique que le está llegando a las audiencias que éstas responden a sus inquietudes y por supuesto interactúe muchísimo con ellas bueno víctor muchísimas gracias por estos consejos y claves para gestionar y hacer crecer nuestra reputación digital esto es negocios en tu mundo inspiración para la acción y